Vamos a usar en este ejercicio la opción de combinar correspondencia. Es una de las acciones más poderosas que trae el programa, porque así podremos coger los datos de un documento, juntarlos con los datos que tenemos, pues que de una base de datos, de una hoja de Excel o que lo hemos realizado en el mismo programa, y obtener toda una serie de documentos en los que se intercalen los datos de unos y otros. Entonces, para hacer eso, vamos a crear primero el diseño y después juntaremos los datos. Así que vamos a ir a diseño, vamos a utilizar una serie de colores que vienen ya aquí, y vamos a utilizar el azul cálido. Vamos a decirle también, vamos a comenzar, a ver, en diseño de página, y le vamos a decir que la orientación va a ser horizontal. Y vamos a comenzar a trabajar con nuestro diseño. Vamos a insertar una serie de formas para que nos sirvan de adorno. Vamos a realizar, pues más o menos así, un triángulo, vamos a girarlo, primero le vamos a decir que sea transparente, y lo vamos a girar. Vamos a ponerlo más o menos, vamos a poner en la posición, que sea aquí, y vamos a ponerlo más o menos en esta posición. Vamos a coger ahora y vamos a modificar una serie de puntos. Vamos a acercarnos mejor un poquito. Vamos a modificar sus puntos. Y vamos a traerlos. Por ejemplo, este lo voy a traer ahí. Y este lo voy a traer ahí. Vamos a dejarlo así. Vamos a quitarle el contorno. Y en relleno, pues vamos a ponerle este azul. Vamos a alejarnos un poco para ver cómo va quedando. Y quizá vamos a moverlo un poquito más hacia aquí. Bien, vamos a hacer una copia. Botón derecho, copiar. Botón derecho, pegar. O control V. Y vamos a girarla. La vamos a voltear horizontalmente y la vamos a poner aquí en el lado para crear este efecto. ¿Veis? Para ponerlo uno reflejado delante del otro. Y este lo vamos a cambiar de color. En relleno de forma, vamos a ver, vamos a dejarle este. Ahora estos dos, lo que vamos a hacer es realizar una copia y ponerlos aquí debajo. Por lo tanto, control C, control V y vamos a agruparlos para poder moverlos a la vez y giramos. Y los ponemos aquí. Vamos a agrupar estos también y vamos a seleccionarlos aquí. Vamos a moverlos y vamos a hacerlos quizá un poquito más grandes. Vamos a agruparlos todos. Vamos a ajustar el texto que sea transparente y la posición. Vamos a ponerla que esté pegada. y así ya lo podemos mover libremente. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Y aquí en esta parte pues vamos a insertar otra forma que va a ser un rectángulo que nos ocupe toda esta posición. Lo vamos a enviar al fondo y vamos a cambiarle el color para que sea más acorde con esto. Así que vamos a decirle que el contorno de forma sea sin contorno y el relleno pues vamos a utilizar por ejemplo este que tenemos aquí. Ya para acabar vamos a decirle insertar otra forma. Vamos a utilizar una estrella. Por ejemplo, vamos a coger esta de 24 puntas la traemos hasta aquí y como tenemos este cuadrado amarillo nos va a permitir modificar ahí el ángulo que va a tener estas puntas. Vamos a darle vamos a darle el ajuste transparente y la posición aquí al centro no había cogido el que tenía que coger este. Ajustar texto transparente. Vamos a darle algún efecto vamos a coger y ver qué tal a ver por aquí voy a en efecto voy a coger el de 3D y vamos a ver si hay alguno que nos interese. este no vamos a poner en las opciones vamos a coger alguno preestablecido y vamos a cambiar alguna de las cosas vamos a ver este no tampoco tampoco a ver otras opciones aquí en bisel vamos a utilizar alguno de los de bisel voy a quitarle el giro voy a decir que sea sin giro y aquí en relleno contornos le vamos a quitar el contorno y en relleno de forma vamos a decirle que sea este azul algo por ejemplo así en efecto vamos a ver si vemos alguno que nos guste más vamos a dejarle este de aquí vamos a dejarle el mismo relleno y vamos a dejarle tal y como viene solamente le vamos a cambiar lo que es el relleno vamos a insertar una imagen vamos a buscarla vamos a coger esta la vamos a insertar vamos a darle primero un ajuste de texto transparente y vamos a hacerla más pequeña porque lo que vamos a hacer es ponerla encima de esta forma que hemos dibujado vamos a ponerla aquí un poquito más grande y para que no destaque tanto el color lo que vamos a es a darle un efecto para que lo pinte de azul vamos a dejarlo en el primero y ahí ya tendríamos nuestro diseño vamos a poner aquí arriba otra forma insertar una forma y en este caso vamos a utilizar una cinta que va a ser por ejemplo esta de aquí pincho y arrastro y voy a decirle lo primero que el relleno va a ser uno de los colores que he utilizado por ejemplo vamos a ponerle este vamos a ver alguna de las formas que vienen hechas a ver si nos gusta más por ejemplo esta podría quedar bien y vamos a modificar una serie de cosas como puede ser que esto sea un poquito más ancho y que suba un poquito la anchura de la cinta vamos a dejarlo voy a cerrar este y vamos a dejarlo más o menos por aquí y vamos a escribir vamos a poner Zalatún y a continuación a ver creatividad y diseño vamos a seleccionar la fuente vamos a poner Berlín y vamos a subirle el tamaño vamos a modificar también un poco el interlineado vamos a decirle que sea sencillo y vamos a modificarlo y además lo que vamos a hacer es quitarle el espacio después del párrafo y así vamos a verlo mejor vamos a ponerlo en negrita quizá no porque no se ve bien así que vamos a dejarlo así y vamos a estirarlo un poco para que quepa la segunda línea entera vamos a hacerlo un pelín más pequeño y vamos a traerlo otra vez aquí bien pues una vez hecho ya el diseño lo que vamos a empezar es a escribir y para escribir vamos a insertar cuadros de texto y vamos a empezar aquí vamos a ponerle que otorga el presente la vamos a escoger vamos a cambiarle la fuente y vamos a hacerla mayor vamos a ajustar un poco la caja vamos a subirla vamos a decirle que sea centrado y un pelín más ahí y ahí 22 va a ser demasiado vamos a dejarlo 18 y le vamos a quitar a la caja el relleno y el contorno vamos a realizar una copia otra caja con las mismas características y ponemos aquí certificado y como quiero coger y estas letras hacerlas un poco mayores y estirarlas si yo lo hago desde aquí solamente estiro la caja entonces voy a aprovechar voy a hacerla mayor un poco menos vamos a dejarlo en 30 y voy a hacer una copia y a la hora de pegarlo lo voy a pegar como una imagen así puedo traerlo aquí voy a decirle que sea transparente voy a coger voy a poder traerlo aquí y jugar un poco con este texto un poquito más por el lado ahí vamos a dejarlo mejor ahí este lo borro bueno no lo voy a utilizar ahora para poner el texto que tenemos que escribir ahora voy a quitar bloqueo de mayúscula y lo voy a poner más pequeño y aquí escribimos el texto para acreditar el cumplimiento de forma satisfactoria de los requisitos del vamos a hacerlo más grande de los requisitos del curso ahí pondremos el curso correspondiente a don o doña y dos puntos esto lo dejaremos tanto curso como el nombre lo dejamos en blanco para luego poder rellenarlo al combinar las correspondencias vamos ahora a crear control c control c control v a crear otra parte aquí donde pondremos el nombre y en vez de poner el nombre lo que vamos a hacer es darle ya las características es decir yo creo quiero que utilice una fuente vamos a escribir ahora simplemente para verlo para ver como quedaría la tipografía y vamos a elegir por ejemplo esta vamos a cambiar el tamaño para que se vea el nombre bien grande vamos a subirlo vamos a dejarlo en 40 le vamos a poner un color el color que sea el azul y vamos a borrar ahora para que este cuadro de texto quede con las características pero no se vea nada porque si no luego no va a quedar bien se va a ver la palabra junto junto con el dato que recuperemos del otro documento con el nombre que va a obtener el diploma y por último vamos a hacer un poquito más grande por si acaso hay algún nombre que sea mayor por ejemplo ahí y por último lo que vamos a poner es la fecha vamos a hacer una copia a ver control c control v ahora sí y la vamos a poner aquí vamos a hacerla más pequeñito por ejemplo ahí y simplemente vamos a escribir Madrid una coma y a continuación que ponga la fecha vamos a cambiarle aquí y vamos a dejarlo tal y como está ahí y simplemente si queremos adornarlo todavía un poco más pues vamos a insertar una forma que van a ser un par de líneas que vayan por aquí vamos a decirle que el contorno sea pues ese azul y el grosor que sea un poco mayor ahí va control c control v ponemos una i y pondremos otra aquí esto es simplemente a modo de adorno bien pues ahora lo que tendríamos que hacer es una vez hecho nuestro diseño llamar a los datos y esos datos pues podemos tenerlo como decía al principio o bien en un documento de Word o bien en un documento de Excel o uno de Access cualquiera nos va a servir cualquiera de esos tres si nosotros queremos hacerlos en un documento de Word simplemente tendríamos que crear una tabla y dentro de esa tabla poner pues los encabezados por ejemplo nombre curso y fecha que son los datos que vamos a usar poner los nombres de los alumnos poner el curso y la fecha veis en este caso yo he colocado fechas distintas para que veáis cómo va cambiando entonces volvemos a nuestro documento y vamos a ir aquí a esta pestaña que es correspondencia y dentro de correspondencia vamos a decirle que seleccione a los destinatarios aquí podríamos escribir una nueva lista si no la tuviéramos pero como ya tenemos una lista que es el documento de Word que os he mostrado antes vamos a usar una lista que ya tenemos hecha buscamos la carpeta que lo contiene en este caso es cursos como si os dais cuenta es un documento de Word normal y corriente no lo he guardado con ningún formato especial simplemente vuelvo a repetir he creado la tabla con los encabezados arriba y los alumnos el curso que han hecho y la fecha debajo y le doy a abrir lo que tengo que hacer a continuación pues tengo que insertar los campos ¿cuáles son estos campos? nombre curso y fecha los encabezados que había puesto en la tabla me voy a poner aquí voy a dar un espacio para que no se me pegue el nombre del curso y voy a insertar el campo curso aquí voy a insertar el campo combinado fecha y aquí voy a insertar el campo combinado nombre si yo quiero ver como va a quedar le doy aquí y veo que queda de la siguiente manera bien esto vamos a arreglarlo abriendo un poquito la caja y ahí mejor para que no nos lance le doy a finalizar y combinar si quieres ir a imprimir le daría aquí si lo quisiera enviar por correo electrónico aquí pero lo que quiero es que me genere un nuevo documento para verlo le doy a editar le doy a todos porque quiero que me haga todos los campos acepto y me genera un nuevo documento que se llama cartas 1 con los nombres que tenía en el documento de Word me pone el curso me pone el nombre y a continuación todas las fechas que he ido indicando que se llama cartas 1 y a continuación y a continuación que se llama cartas 1 y a continuación que se llama cartas 1